Guante Magno Deluxe M1 Orthotec Es el guante técnicamente más avanzado del mercado Tiene el nuevo dorso Magno que ha creado Reuch Son piezas de látex estratégicamente colocadas Formando una M, facilitando la flexión y la extensión del puño Tiene zonas de textil transpirables del tejido ProVent Que facilita la ventilación interior del guante Y mantiene la temperatura interior en épocas de invierno En las zonas de flexión de los dedos y de la base del dorso Llevan el textil elástico ProFlex Un textil que permite flexionar el guante al máximo Y recuperar la forma cuando extendemos la mano Los paneles de látex del dorso llevan un pequeño abultamiento llamado shock shield Este shock shield permite que en los espejes de puños La superficie esté completamente limpia y amortigua bien el balón Es un dorso con protecciones Las protecciones son extraíbles mediante un sistema de cremallera El sistema de varillas Ortotec de Reuch es uno de los que mejor funcionan del mercado Permite la máxima flexión y jamás una hiperextensión La palma es la nueva M1 de Reuch Sustituye a la antigua Mega Grip Una palma de gama alta, completamente de látex natural Y es la que mejor funciona tanto en seco como en mojado Tenemos cortes anatómicos para permitir la mejor flexión Sin perjudicar para nada el contacto con el balón Refuerzo en la base para que el guante no se erosione en las superficies más abrasivas Muñequera elástica con tirador para un mejor ajuste del guante Cierre de velcro de un anclaje y posibilidad de personalizarlo